El monitor de exportaciones de FADA muestra que en 2022 existió un récord de exportaciones de las cadenas agroindustriales por 60.000 millones de dólares. Esto significa que 7 de cada 10 dólares que ingresan a nuestro país por exportaciones provienen de las cadenas agroindustriales. Un 73,5% fueron exportaciones de granos, 8% de carnes, 11% de las economías regionales, 2,5% exportaciones del complejo lácteo y el 5% restante explicado por insumos, bienes de capital y otros productos vinculados a las cadenas agroindustriales. Si lo comparamos con 2021, las cadenas generaron 8,4% más de dólares por exportaciones. Granos, carnes y lácteos vieron incrementadas sus exportaciones, mientras que las economías regionales en su conjunto vieron sus exportaciones reducidas en un 5% al compararlo con el año 2021. Estos dólares son extremadamente necesarios para nuestro país porque nos ayudan a evitar crisis, a comprar aquellos productos que nosotros no producimos en nuestro país y también porque tienen miles y miles de puestos de trabajo vinculados a los circuitos exportadores de las cadenas agroindustriales.